¡Hermanitos hermanos! El día de hoy, como pueden ver el título, me salió hermanos en el último sobre de FUT Champions, el mejor jugador de toda la historia. Yo sé que le estás pensando hermanito, y si piensas en otro, no sabes de maldito fútbol, lo importante del día de hoy es que también jugamos FUT Champions. Provea al señor Dagrish de 98 de media, que probablemente va a subir a 99, el jugador con más media del juego, el tiro potente que tiene una total locurita. Y como lo dije, en las recompensas, por fin me recompensaron, porque nunca me dan nada cabrón, y ahorita me dieron al mejor de toda la historia en su carta TOTS, amigos. Espero les guste el video, wey, esto fue totalmente en vivo en el canal moradote, para que no se pierdan esto hermanos, esto es en vivo, wey, más rico, más bonito, en el canal morado, 9 de la noche prendo aproximadamente. Les mando un saludillo, wey, gracias por ver los videos, la neta, me están apoyando mucho hermanos, ya llegamos a 150 mil suscriptores en este año, wey, porque empecé en enero a subir videos machín, y han estado apoyando perro, wey. Recuerden, no mames, todo trabado, wey, recuerden seguirme en todas mis redes viejitos, les voy a seguir el equipo para ver quién sí y quién no. Ahora sí, vamos al gameplay, viejos. Bueno pues hermanitos, aquí es el equipo donde jugamos el día de hoy, el señor Daglish, que como les dije, está muy pero muy perro, anotó 23 goles en 23 partidos, creo que está bastante bien. El tiro potente lo tuve que haber probado un poquito más, hizo muy buenos goles, pero no sé, wey, como que me faltó a mí, o sea, yo estaba jugando muy feo, andaba muy cansado. Este señor también lo probé el día de hoy, es malísimo, wey, es muy malo, pero real, eh, o sea, no lo digo de que puede que sea bueno, es que es muy malo, o sea, se acomoda en todo. La definición de tiro colocado, se supone que lo tiene, todo lo hace bien X, wey, o sea, anotó goles, obvio, anotó 11 goles, o sea, no está tan mal, cabrón, son buenas estadísticas, creo, pero no me gustó, no lo vuelvo a usar en mi vida. Estos señores los probé también que estaba en SBC, pues son pasables, wey, muy buenos, Alexander Arnold, ahí va también. Creo que todo está muy X el equipo, no sé si estaba jugando mal yo, que probablemente sea eso, Taglish fue el único que obviamente vale como 6 millones, tiene que ser bueno. Pero bueno, wey, este es el equipo y al final el señorón, que no le voy a decir quién es, pero pues ya saben, viquillos, que me salió en el, fue el último sobre, literal, no me lo esperaba, pero así es la vida, hermanos. Vamos al gameplay y al final recompensas, ánimo, viquillos. Arre para jugar, se acabó, te lo ruego que me tire el cable, no sé qué hace Killian. Bien, así rápido que me tire el cable, wey, en breve, viquillos, por favor. No soy doctor, pero podría apostar que puede ser porque no has comido. No, no quiero nuggets. ¿No quieres nuggets? Entonces, ¿qué quieres? Verga, qué puto mediocre hijo la jugo. No, es que te acaso, bueno, no sé si puedes decir esto en directo. Verga, a ver. Es que es rico la tortilla. O sea, es rico, pero me refiero que... Bueno, el pollo no sé, pero... A veces sí, es normal, creo. Estás loco. Es normal, ¿no? Es que tengo que agarrar como nada de papel, no tengo papel aquí. Pues algo con la mano. ¿Viste algo que me notó? A ver, viene... Hay que hacer como si no pasó. Ok. Entonces... Mira, Adams. Doblabas la tortilla. ¿Mande? Digo, doblabas la tortilla. ¿Doblabas la tortilla? Como Belinda con la manzana. Así, tal cual. Pero con una pinche silla, cabrón. A ver, rival. Yo nomás puedo hacer esto, amigo. Déjate ridiculeces. Yo nomás puedo hacer esto. Tú no, güey. Probablemente... Yo digo que anda aquí porque lo hizo muy perro. Lo hizo muy perro su gol, pero... Ay, me tiró del cable. Bueno, es broma, amigo. Tu gol estuvo bien verga también, eh. Ese fue el gol del rival, eh. Levantó la patita. Levantó la patona, güey. Me clavó un charrazo, pero Dalish. Lo hace mejor, amigo. Silencio todos, eh. No estoy preparado, güey. Borra la cuente de TikTok. ¿Qué vimos hoy? Es que, amor, ¿tienes algunos TikToks que digo? Ya ni... Nunca hemos visto tus TikToks, ya. Ya no vemos los míos porque los míos sí están chilos. Mis TikToks son pura joyita. Verdadera. Qué bueno que te pregunté porque para mí era algo indefensive para ti, ¿no? Pues es el puto Virgil. ¿Qué voy a hacer yo? A ver, otra vez. Ahorita me dice que la agarre. Muy coach. Quítasela. ¿Quítasela? ¿Así de fácil? ¿Cómo se la quito? Pues... ¿Qué juegue yo? Ok, pásala. Pásala otro. ¡Vete corriendo! ¿Qué hago? ¡Corre, corre, corre, corre! Hazle fintas, hazle fintas. Hazle fintas, pásale y mente gol. ¡Así! Buena coach, amigos. Que la quiera... ¿Tú es TikTok? ¿Con qué? Consumo mucho TikTok, pero no consumo tú TikTok. No, ponen TikTok. Lo voy a poner. Nunca he visto. Y la que se aloque, bebé. ¡Vaya gol, cabrón! ¡No mames! No quitar, sobrecargar. Pero no lo puedo quitar en el tiro de esquina. Bien sacada la verni, güey. ¿Por qué tus jugadores están cansados? ¿Por qué están cansados? ¡Amigo! Con razón está en la puta mierda. ¿Qué telinación tengo? Tengo la mierda del... Sí, esa cagada, güey. Puta madre. Lo tengo que sacar aquí el partido, eh. ¡Vaya gol, cabrón! ¡No mames! No quitar, sobrecargar. Pero no lo puedo quitar en el tiro de esquina. Bien sacada la verni, güey. Eh, hay que tener más cuidado con eso, mamón. Duré todo el partido. Andaba en el parque y casi se me va... Se enojó el rival, eh. No mames, rompió el control, creo, eh. Gracias, viejito. Un besote, hermano. ¡Qué fácil, eh! What a easy, what a easy. ¿Qué hice, amigos? Seguimos, hermano. No tiene ni tiro colocado, creo, eh. No sé qué play-stars tiene. Tiene play-stars bien raros. Rosa pastel, let's fucking go, amigo. Gracias, Eagle. Por los 15 meses, amigo. Let's go. Bien. Porque ni mi puto cargador funciona. Me sigue marcando, amigo. Sigue mamando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Su madre. ¿Qué? Y Taglish, amigo. Hola, papá oso. Y se lo guita. Hola, papá oso. Y me clava gol. Me cago en la perra, amigo. Verga, güey. Qué asco. Voy a tener que ir a buscar mi cargador verdadero, amigos. Porque este no sirve. Como Carola y Faith. ¿Cómo define Taglish, eh? Define como quiera este cabrón. A la madre me va a pasar cagadilo. Pero es que... Le quedó al pinche... Le quedó de milagro, eh. No lo tuvo que haber quedado. Gale, está tristísimo. Lo peor es que me sigue marcando, eh. O sea, quiere seguir. Güey, ¿cómo anotaron un kickoff tan pendejo? No entiendo. O sea, si crees que lo que pasó antes... Fue lo peor reprimido a escuchárselo a Ancelotti. Lo Ancelotti... Neta, fue lo más asqueroso que he escuchado en todo el puto año. Me dejó sin putas palabras, güey. Lo voy a recordar por siempre, güey, esta mamada. ¡Me anota gol! El Bonucci siempre define así perfecto, cabrón. Está muy perro. Tengo que tener cuidado con este güero también. ¿Ese Lukaku qué Lukaku es? Amigo, ¿ese Lukaku qué Lukaku es? Que me hizo mierda, machín. Ya se durmió. No, el pedo es que no tengo piel en mi celular, güey. Y no sé si está marcando. No puse ni en internet. Pero yo creo que sigue vivo, güey. ¡Arda Guller! Milaro que mete una, güey. Y me anota 6-5. Va el partido, eh. No mames, que me iba a clavar gol también este rival. ¿Qué es esta mierda, güey? Pinche que ni a vos, cabrón. ¡Arda Guller! Milagro que me haces una pinche Arda Guller, cabrón. Sí, hija, el rival. 7-6 este partido, por favor, eh. Vaya partito. Se reó. Vierga, güey. Qué mal portero, cabrón. Le pegaste tan amarillo, güey. Le salga pura mierda las próximas semanas en recompensa, güey. Pinche raza que mami y mami recomendándoles a una mierda, güey. Asqueroso, cabrón. Milagro, cabrón. Bien, Arda Guller. También defensa de mierda el rival. Lo voy a poner para ver si me quiere tirar el cable, que no creo. Ojalá, amigo. Sería mi pinche sueño. Gracias a Dios, güey. Se acabó, viejos. Se acabó el sufrimiento, güey. Dale, viejos. Algo bueno mínimo, güey. Que nos recompense esta madre. ¡Vamos! Es bien malo, güey. Pues es bueno. No lo probé muy bien, la neta. Como debía haberlo probado, pero... Ahí va, ahí va, ahí va el cabrón. Dale, Delic. Bueno, revulsivo Valverde, amigo. A ver, aquí un Haaland mínimo. Mínimo, dice, ¿no? El huevo. ¡Ah! Harry, que no me gusta, hermano. Nadota. Mejor Nadota, güey. ¡Ojo! ¿Quién es alemán? ¿MC Goretzka? ¿Es Toni Kroos? Qué raro. ¿Y otras? No sé ni qué es esa carta, eh. Azul. No sé qué es, eh. A la mano sí quién eres, cabrón. ¡Sosa! ¡Gornadota, güey! Me merezco algo después de esa pinche reacción fría. ¡Me lo merezco! Inglaterra. MCD. ¿Cabrón, es Kimmich? Siempre digo lo mismo, Stenway. Que sea bacha, amigo. Que sea bacha. O Kulibaly. ¡Rais! No lo voy a usar en mi vida, cabrón. ¿Cuánto vale Messi? Oye, debe valer algo Messi, ¿no? Amigo, ¿por qué no sale de primera también? ¿Cuánto vale Messi, güey? ¿Cuánto vale, viejo? ¡Guau, tres millones, amigos? ¡Tres millones, Messi! Es la primera vez que me sale Messi en este FIFA, creo, eh. Messi, tots, güey. ¡Messi, tots! ¡No! ¡Ay, viejo! ¿Por qué no salió un segundo? Tienes una fló. ¡Vaya suerte, cabrón! ¡Vaya suerte! No se puede vender, estaría chingo que se hubiera a vender lástima, amigo. El mejor jugador de la historia, amigos. Bueno, pues, hermanitos, después les ha gustado el video. Es el Lionel Andrés Messi que me salió al final. Ni siquiera me lo esperaba, cabrón, porque no sale ni en la portada, ni atrás. Sale de último jugador como si fuera el más malo, pero no, hermano. Es porque tiene lo de la química, esa cochinada. Genio, genio, total. La siguiente semana lo voy a probar con algún trabuco ahí de delantero centro. No sé quién, la verdad. Y en el siguiente video probablemente van a ver el personaje que salió el día de hoy. Que no mames, güey. Fue entre cringe, miedo, risa, un chingo de sentimientos juntados. Locurita, locurita, hermanos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden seguirme en todas mis redes, en TikTok, Instagram, Twitter. En absolutamente todos lados subo contenido a diario, güey, güey. Les mando un besote, un corzote y nos vemos en un próximo video, hermanos. Adiós.